Aquí estamos, acabo de llegar a la vacación de verano y voy a ver si sacamos al pájaro un rato, Paquito, corre, ok, hola, cuánto tiempo, hola, Paquito, hola, cuánto tiempo, qué gracias, guapón, a ver si vienen los perequitos, Flink, subete, ya, no muerda, vente, Flink, tranquilo, 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 mira lo que tengo, mira lo que tengo, bien, está tu premio de verano, las semillitas de mi hijo que le planto para verano, ahora se las doy para que se las coma, para la recompensa y eso, bien, a ver si se acuerda, Flink, vuelta, bien, se acuerda, vuelta, vuelta, muy bien, como le gusta a mi hijo, ponte aquí, ponte ahí, chiquito, ven, bueno, a ver si sale la hembra, gira, gira, tarda en salir, luego le encanta para salir, venga, como pulito, esta gordita, aquí estamos con los tres, un poquito, aquí estamos, el reencuentro del 2015, poquito, ahí poquito, ahí poquito, ahí que coquilla, un poquito, un poquito, mira el pájaro, volando por ahí, bueno, este ha sido el reencuentro de este año, después de, traerme algo así, que no veía, poquito, aquí me quedo, que pase un buen verano, lo que queda, nos vemos pronto, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!